Con la calidad de siempre Originales, orquesta Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Música Por tu culpa, Cervecita He perdido a ti más amada Música Por tu culpa, Cervecita He perdido a ti más amada Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado De la miseria y la pobreza En las cantinas ando tomando Esta bebida se va acabando En las cantinas ando bebiendo Esta bebida se va terminando En las cantinas ando tomando Esta bebida se va acabando En las cantinas ando bebiendo Esta bebida se va terminando Música Edith Cristóbal Medrano Y Tito Valle Ramírez En Cerro de Pasco Tierra de machos Y no de muchos Música Y con cariño Para mi amigo Walter Sánchez Y a origenza Oye Ya me encantó Un vasito Toma Otro vasito Toma Toma tu chela Toma 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 Toma